Zumalacaregui, Jiribidea, número 25, avenida Zumalacaregui, 25, Donostia, San Sebastián, País Vasco, provincia de Guipúzcoa, código postal 20008. Esto es un ascensor de la escalera A. RAE 5931, puertas automáticas en dorado. Todo es de color de oro, en dorado. Vale, marcamos al séptimo. Número 4833, instalado el día 12 de noviembre del 76, RAE 5931. Esto es, pasamanos en dorado, por todas partes. Cabina de oro, plafón original, ¿d'acord? Eso es del año 76, séptima planta. ¿Lo ves? Tot això es de color daurat, d'or. La botonera también. Planta baja. Aquí, esto es la plataforma de la entrada principal a la escalera A. Y por acá, por la mano izquierda, encontramos el ascensor secundario de la escalera A. RAE 5955. Esto es de la marca Zenia, Pingón. Tú tienes una velocidad sola. Número de equipo 4831, instalado el 12 de noviembre del 76. ¿Veis que hay un plafón? Son pasamanos en plata. Tiene una velocidad. No son de oro, son plateados los pasamanos. Es diferente. Ahora pasaremos por la B. Esto es la plataforma elevadora. Vámonos a este ascensor. Y acá es el acceso a los contadores de gas. Y aquí es una plataforma elevadora siguiente. Esto se iluminan. Los pulsadores. Número 4832. Instalado el 22 de noviembre del 76. RAE 5932. Pasamanos en dorado. Saludos. Sexta planta. Tenemos que esperar que se abren. Pero tranquilo. No puedo quedar atascado. Por favor. Lo ves. Suelo PVC. Estos son dorado. Escalera A en dorado. Secundario A en madera. Pero pasamanos en plata. Y esto en dorado. Escalera B. ¿Lo ves? Aquí esto es la escalera B. Por la mano derecha. Esto es el secundario de la escalera A. Que hay un ascensor. Cabina de color madera. Y de plata. Y esto de la escalera A. Es en dorado. Bueno. Pues eso es todo. Gracias por ver el vídeo.